Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un resumen del Gran Premio de Rusia 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy se ha disputado el Gran Premio Rusia de la temporada 2020 de la Fórmula 1 El ganador al final fue el finlandés de la escudería Mercedes Valtteri Bottas El segundo lugar fue para el holandés de Red Bull Racing Honda Max Verstappen Que terminó entre las dos máquinas del conjunto actual monarca del Mundial de Escuderías Y el tercer lugar fue para el séptuple campeón mundial el británico Lewis Hamilton Hamilton finalmente no pudo ganar la carrera porque fue penalizado por ensayar la alargada Antes de ponerse en la carrera en un lugar no autorizado Y bueno, por eso terminó sancionado con 5 segundos y tuvo que remontar Pero por suerte él terminó en el tercer lugar Bueno, y además por otra parte los que finalmente abandonaron fueron el canadiense del equipo Racing Point Lance Troll y el piloto español Carlos Sainz Jr. También abandonó en las primeras vueltas a causa de un accidente A causa ambos de un accidente en la primera vuelta Y bueno, y además la próxima carrera a disputarse será el próximo día El próximo día 11 de octubre con el Gran Premio de Eiffel Precisamente para que se va a correr en el circuito de Nürburgring Y bueno, y además espero que Hamilton en ese momento pueda ganar su carrera número 91 Y así igualar a mi favorito de infancia de la Fórmula 1 Michael Schumacher Y bueno, y ahora con esto me despido Adiós, Camifuera, chao Adiós, Camifuera, chao